Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reflexiones del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Veréis en mis vídeos del canal principal, como he ido mejorando, pues les he ido poniendo música de fondo. Hace unos meses descubrí que la música de fondo que yo usaba, pues la utilizaban también otros canales, otros creadores. Uno de relojes, pero lo vi en dos o tres más. Además, no pasa nada, era una música gratuita, cualquiera la puede utilizar y, bueno, están en su derecho, igual que yo lo estaba. En mi caso, no me gustó ver que se usaba tanto esa música y decidimos tú propio cambiar la mía. Que ellos siguieran usando la misma, sí lo deseaban, pero yo cambiar la mía. En este sentido, os quiero explicar que hay muchos creadores de contenido, en este caso de música, que ponen a la disposición de todos sus obras de manera gratuita. Hay diferentes tipos de licenciamiento. Algunos te lo hacen sin ninguna restricción para que tú hagas con ella lo que quieras. Incluso venderla. Sería el no copyright o copyleft que conocemos. Hay otros que lo hacen por atribución, por Creative Commons. Es decir, la puedes usar para lo que tú quieras, incluso para fines comerciales, pero poniendo en claro la autoría del original. Y, bueno, es un punto que me gusta bastante porque, de hecho, si os habéis dado cuenta, pues, por ejemplo, mi web, javiergutierrezchamorro.com, tiene una licencia que no es copyright, sino es Creative Commons, CC. Lo que quiere decir que cualquiera puede rehusar ese contenido de la manera que quiera, incluso con fines comerciales, pero atribuyendo la autoría del mismo a mí. Ahora bien, vamos otra vez al tema de la música que me estoy yendo. Hay muchas webs, muchos servicios que lo que te ofrecen es, pues, imágenes o músicas gratuitas para descargar. Lo llaman royalty free y es material que tú puedes usar en tus creaciones sin tener que pagar y sin tener que infringir los derechos del copyright. Pues bien, en Pixabay, que es uno de ellos, encontré este tema de aquí, 80's Power Rock Music, que dice que es música de uso gratuito y que la licencia de contenido me dice que lo puede usar gratuitamente, que no tengo que atribuir al autor y que puedo adaptar y hacer lo que quiera con él. Pues bien, cogí este tema y como yo no me fío nada de estas cosas, hice una prueba y la subí a YouTube. Y fijaros, esto es lo que pasó con la prueba que yo subí. Y me dice, este audio que ha subido tiene copyright en este metraje que veis aquí, del 639 al 655. Y el propietario de los derechos es la canción Si respira una brecha dolchísima de Giordano Becchetti. Así que, pues eso, Julius H, que dice que su obra es gratuita, en realidad parece ser infringiendo los derechos del copyright de otro autor, del italiano este que vemos aquí. Y obviamente yo, aunque no he cogido ningún material del italiano, sí que me he fiado de lo que decía Julius H, y he usado esta canción, y bueno, el sistema de YouTube ha detectado que infringía el copyright. A mí me parece bastante desorientador todo esto. Por poner un ejemplo muy burdo, imaginaros que vosotros cogéis una novela de Pérez Reverte, la copiáis tal cual o le cambiáis cuatro cosas y la firmáis con vuestro nombre y decís que es un libro de libre uso y que cualquiera puede hacer lo que quiera. Bueno, alguien rehúsa ese material y Pérez Reverte te denuncia. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Vas a decir, oye, si yo lo cogí de aquí que decía que era Creative Commons, que tenía licencia libre. Es muy extraño, es muy extraño porque nadie verifica que estas cosas sean libres. Bueno, y como muestra, este es el tema del aludido italiano Giordano Bertetti. Os voy a enseñar otra cosa que me ha impactado todavía más. Estamos en YouTube y estamos buscando vídeos sobre Phil Collins, ¿vale? Ahora voy a filtrar y voy a decir que quiero ver solamente aquellos que son Creative Commons, es decir, que se pueden reutilizar sin tener que pagar. Bueno, aquí hay un remix de Phil Collins. Hay reportajes. Aquí hay otro remix. Otro remix de Pansky and John Skies. Vamos a poner este. Bueno, pues este remix, lo que nos dice claramente YouTube, es licencia de atribución de Creative Commons. No soy un experto en música, pero este remix yo creo que está utilizando bastantes samples, bastantes fragmentos de la pista original de Phil Collins de In The Air Tonight. Lo que dice la normativa es que no se puede usar ni siquiera un fragmento pequeño de una pieza con copyright. En el ejemplo de Pérez Reverte quiere decir que si, claro, una palabra no es propiedad de Pérez Reverte, pero si yo copiase una frase entera de 10 palabras, aunque mi obra tuviera 3000, digamos que esa simple frase estaría infringiendo el copyright, ¿no? Así que si yo aquí lo que hago es, en este remix, utilizo samples con la voz de Phil Collins, aunque luego pues con un vocoder o les cambio el pitch o los altero un poco, en cierta forma estoy también pues infringiendo el copyright, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que esta gente de Palm Realm, pues ponen aquí la pieza del remix de Phil Collins que ha creado Pansky y John Skies, y dice que es Creative Commons y se puede reutilizar. Bueno, ahora imaginemos que yo decido poner esta pieza en mis vídeos. Lo probé, para que lo sepáis. Todo pasa, YouTube no detecta que se infrinja el copyright, y como voy haciendo vídeos en el canal principal cada día o cada dos días, pues en un año tengo 300 vídeos más. Y de repente, supongamos que el propietario de los derechos de Phil Collins dice que aquí Guti tiene 300 vídeos que usan mi canción, a tumbárselos. Yo puedo decir, hombre, yo es que lo encontré de aquí, en el propio YouTube, donde dice que es Creative Commons. No, no, pues esto es falso y no es Creative Commons. Te tumbamos los 300 vídeos. Obviamente, ¿a quién va a hacer caso YouTube? ¿Al Mindunde de Guti o a Phil Collins? Pues bueno, aquí está un poco el tema, ¿no? Lo digo yo que he apostado por este tipo de licencias más generosas al crear software libre, es decir, software gratuito y que se puede modificar en cualquier sentido. Que he apostado por ella en la página web con licencia Creative Commons, pero al final el punto de partida es quién realmente verifica que esa creación que se pone a disposición del resto de manera bastante altruista, como Creative Commons o como Copyleft, realmente es 100% autoría de esa persona y no tiene unos derechos por detrás que luego puedan propagarse. Es un tema complejo y, bueno, será dedicar más horas hasta buscar una canción adecuada. Aquí el problema es que hay multitud de canciones libres. Por lo que habéis visto, el tema es que cada una se tiene que ir probando en diferentes sistemas para asegurarse que realmente es libre y no es detectada con copyright. Y lo más difícil es la parte subjetiva, que es que tiene que ser una canción con la que yo en particular, que la voy a usar, me sienta identificado. Así que espero que os haya parecido curioso este vídeo y nos vemos en el siguiente.